Hola, ¿qué tal amigos del heraldo de Chiapas? Nos encontramos en el libramiento norte y quinta poniente, justo debajo del puente del carril de alta. Y bueno, aquí nos encontramos con un grupo de personas quienes se encuentran inconformes debido al transporte público. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mi nombre es Tomás Anselmo Cuello Lampulá. Yo vivo en la pelota de Santa Cruz. Yo estoy aquí realmente porque realmente digo, no quiero que este transporte, la ruta nueva, tanto el oriente como el poniente, no quisiera que lo cancelen esta ruta. ¿Por qué? Porque a muchos nos ha traído mucho beneficio. Yo lo he vivido, yo trabajo por el lado poniente. A la ruta yo a las 90, a las 5 de la mañana ya no iba, hasta tres líneas llevaban la ruta 90. A las 5 de la mañana, miren. Pero nomás entonces el transporte ya se calmó un poquito ya todo. Entonces, mucha gente les ha caudado beneficios porque agarraban antes, agarraban dos colectivos. Y ahorita no más agarran uno. Porque en la avenida Santa Cruz tenía que agarrar la 90 y de ahí para ahí para allá tenía que agarrar otra ruta. Entonces, ese es el beneficio que hemos tenido nosotros con este transporte. Este transporte, las dos rutas pegaron muy bien. Ahora ellos no se aprovechan en esto. Y ahorita hay mucha gente que están parados, que nadie sabía que este era el problema que iba a haber. Ok, entonces, hablan ustedes, el tema aquí es sobre la falta de rutas. Exactamente. Pero la falta de rutas. ¿Qué colonias son las afectadas, dice? Eh, bueno, es beneficiada. La colonia beneficiada en este transporte, de estas dos rutas nuevas, viene de la granja. Ajá. Eh, Santa Cruz. Eh, viene de Potilascoa. Este, y todas estas rutas vienen así. Y salen acá. Pero no les afecta nada, otras rutas no les afecta nada. Bueno, pero, ¿qué colonias son las afectadas entonces? Me está usted diciendo las beneficiadas. Sí. ¿Las afectadas cuáles son? Bueno, las que les afecta no, no sé quiénes sean las que les afecta, ¿no? Ah, bueno. Pero yo como digo, como ciudadanos les digo yo eso, de que a mucha gente yo me he dado cuenta como inició esta ruta. En ocho días, mira, había bastantes ciudadanos que lo ocupaban, bastantes transportistas. Ah, ok. No les perjudica nada a ellos, no sé por qué están haciendo esto. Ah, ok. Muy amable, sí, sí, gracias. Bueno, pues amigos del helado de Chiapas, la cosa, la situación está así. Hay transportes colectivos nuevos, los cuales ya estaban tomando una ruta hacia la colonia Las Granjas. Y el problema aquí fue de que, bueno, pues los otros transportistas públicos se quejaron debido a que no salía la cuenta, a que había, pues hasta cierto punto, irregularidades con estas nuevas rutas. Entonces, bueno, esto ha generado un conflicto en las colonias que se encuentran sobre la Quinta Poniente, hasta inclusive en las granjas. Y lo que están peleando los colonos es de que, pues ya no haya nuevas rutas que afecten a las rutas tradicionales, las cuales ya desde años, pues llevaban su ruta normal y, pues pagaban a los concesionarios, a los dueños de los transportes, pues su dinero correspondiente. Para más información, visiten nuestras redes sociales o ven a con la versión impresa para ustedes. Informó Ulises López.